Son exactamente las 5 y 24 de la mañana y estamos apreciando un hermoso amanecer junto a la laguna. Bueno gente, después de haber pasado la noche aquí, en esta pequeña zona, ya vamos a ir a buscar desayuno para la parte de allá y espero mostrarles lo que vamos a encontrar. El security, la seguridad, la seguridad de acá del evento. Y ahora, un poquito de paleontología. Bueno gente, explorando un poquito la zona donde hemos dormido, donde hemos pasado la noche o donde hemos acampado, para explicarles un poco, es una zona fosilífera. ¿Qué quiere decir? Que existen demasiados fósiles. ¿Y qué es un fósil? Un fósil es una huella antigua de un microorganismo, un organismo, un animal. Bueno, es un rastro. Ando de seguir explorando y este, he encontrado fósiles. El de aquí sería un organismo que no sé qué es exactamente. Dos de aquí son lumaquelas, o bueno, una lumaquela, ya que hay muchos organismos juntos en una sola roca. Y por aquí encontramos como conchitas, por ejemplo aquí, aquí. Y voy a sacar unas para que lo vean, que lo puedan ver. Un fósil, desde muchos, 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 muchos y muchos millones de años. Conchitas para el ceviche. Esto de aquí se denomina isla. Y alrededor de toda la laguna existen varias islas, en varias propiedades. Estas islas están hechas a base de totora. La totora es este material. La totora es lo que está por ahí. Con la totora se construyen las islas de cada propiedad, alrededor de toda la laguna San Nicolás. Y también se construyen las balsas. Vamos a intentar pescar algo, a ver qué tal nos va. Ya, a ver si está listo para el bote. Ya estamos intentando pescar, hasta el momento nada. Acá, acá qué pescados hay? Acá, en mucho poquito hay pescados. En otro, en mucho poquito, hay carpas. Hay carpas y pejerrey. Sí, acá hay pejerrey. Pero ahí, ahí donde hay carpas. Ah, para la parte que está un poco más pantanosa, digamos. Para donde está la... Donde está el más barro, ahí viven las carpas. Bueno, acá continuamos con nuestro amigo John Lennon y nos está contando una interesante historia. Del por qué no se puede cazar los patos o por qué no es común cazar patos en esta zona. Y ya que existen muchos, pero nadie les toma la atención. Es como si formaran parte del paisaje o no les interesaría cazarlos o, no sé, comerlos. Como le matas, a veces salen las duendas en la orilla. Como ahí salga, ahí se presenta un pato como... A veces se presenta con sus bebiditos así, bañando, a veces sola. Entonces, dice, voy a meastarlo. Te matas con bala y ya. Y se hace el muerto. Y cae y se destilta poquito a poquito. Y dices, voy, voy a, voy a que te amarras en la mano. Te vas a piscarlo. Y se suelta tu mano y te llevas la duenda abajo. Lo que nos está explicando aquí nuestro amigo John Lennon es que... Cuando tú quieres matar un pato o cazar un pato aquí... Es normal o es una creencia de aquí de la zona que se te presente una duenda. Duenda o duende. Y se te presenta en forma de pato. Y como que... Tienes percances o problemas al querer tomarlo, al querer recogerlo si es que tú logras matarlo. Tienes siempre problemas según lo que nos explican por aquí. Vamos a mostrarles lo que vamos a desayunar o lo que puedes encontrar por aquí. Por la Laguna San Nicolás. En sí era una trucha completa, pero... Así que... También pueden hacer esa jugada. La trucha está a 15 soles. Y sale tal cual. Pero una trucha completa y más su anís. Y pues... Creo que eso ha sido todo lo que estoy por mostrarles de aquí de la Laguna San Nicolás. Eso es todo lo que les voy a mostrar. Espero les haya gustado. Espero hayan disfrutado de la Luna. Espero hayan disfrutado del hermoso paisaje. El hermoso amanecer. Y pues... Nos estaremos viendo en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.